El precio de la miel se encuentra en los niveles ínfimos, por debajo del 50% de la cotización alcanzada en el 2019 y esto podría deberse a que a nivel internacional es baja la demanda del producto, así lo manifestó el apicultor Felipe Capuc. Indicó que el proceso de cosecha es caro, lo que pagan ahora no solventa ni los gastos, por lo cual exhortó a los productores para aprovechar la miel y fortalecer sus colmenas, multiplicarlas y esperar a que mejoren sus precios. Que los apicultores empiecen a aprovechar para incrementar sus apiarios, que refuercen las colmenas débiles, que multipliquen, que suban alzas y que se aguanten mientras se abren los mercados, es lo más recomendable porque de otra manera es mucho gasto y no genera ingresos ni a la familia. Capuc observó en bodegas de empresas comercializadoras podrían haber quedado remanentes del año pasado y debido a ello la situación se encuentra estancada. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.